¿Qué estás haciendo, pequeño? Estoy rezando, señor, para que mi papá consiga un trabajo. Grito pueblerino, murmullo de los pobres, oración de los ancianos, dignidad del hombre. Oración de los ancianos, dignidad del hombre. Sueño de toda una nación, anhelo del argentino. Pan de las familias, futuro de mis hijos. Pan de las familias, futuro de nuestros hijos. No, no nos queremos ir, nos queremos quedar. Este, Argentina es mi país, aquí están mis muertos, esta es mi cultura, queremos una oportunidad. Trabajo, 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 trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo. Trabajo, 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 trabajo, trabajo. Gracias.